Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. Compañeros, siéntense, por favor. Qué bonito. Fíjense que la humanidad ha buscado por siglos la fuente de la eterna juventud. Sin saber que está mucho más cerca de lo que todos imaginan. Vamos a dejar que este actor, Sebastián Ligarde, nos explique cómo hace para verse tan joven, tan radiante. Porque dicen, por ahí, que se toma su orina. ¿Qué? ¿Es esto verdad? En microdosis, porque hay gente que se la inyecta hoy en día porque no pueden con la idea de tomársela. Yo me pongo todos los días mi propio pipí en la cara y por eso yo creo que tengo yo esta cara. O sea, su propio pipí en la cara. Un aplauso, don Sebastián. Debe de vivir muy lejos porque yo no alcanzo, la verdad. Además, es peligroso, te puedes picar un ojo. ¿Pero qué dijo que se pone en la cara? ¿El pipí o la pipí? Porque no es lo mismo. No, dijo su pipí. Su pipí. Hay otros que se ponen el pipí de otros en la cara. No sé si también te rejuvenezca. Dijo mi pipí. O sea, no el mío, el de él. Se pone el de Verónica a tus ojos. Oye, él dijo el mi pipí. Ahora, ¿no se te hace que ya sabes por qué los bebés son tan tersos? ¿Por qué? Porque ya ves que todo el tiempo se están haciendo encima, casi no me pones pañal. Es un bebedero. Están tan suavecitos y jóvenes. Eso sí, es un bebedero. La verdad es que yo lo he intentado y a mí nunca me ha funcionado. ¿Será que me tengo que tomar la de Sebastián Ligardi? ¿La qué? ¿La que la pipí? ¡Hola! ¿O quiere esperar el Cinema Golden Shower? Ah, a lo mejor eso es lo que Trump quería en Rusia, ¿no? Por eso le pidió a las prostitutas que orinaran encima de él para rejuvenecer. Seguramente cuando pidió su lluvia dorada, dice, rejuvenece Melkutis, por favor, mi querida Matruchka. ¿No? Pero hay un problema. ¿Cómo le haces después con el aliento? Ah, pues te tomas una pastilla. Sí, pero de pato. O de Mr. Músculo, de esas de las de la taza, acá. Va a quedar azul el hocico. La prueba más contundente de que esto no funciona son los baños de la Azteca. ¿Cómo? O sea, se deberían de ver nuevos, ¿no? Sí, es cierto. Están todos jodidos. Pero bueno, aquí no queríamos quedarnos con la duda, queríamos ver si realmente funciona y para eso trajimos unas muestras de nuestro propio... ¿Tu pipí la tienes atrás? ¿La traías ahí en él? Sí, sí. ¿Tu pipí está atrás? ¿Van a darle un llegué? Una probadita, mira. No, no, es de la mañana. Está fresca. Tiene bonito color, bonita consistencia. Dale bien, no le dice. Pues la verdad. Hidalgo, Hidalgo, Hidalgo. ¿El bebé es más joven? No. No se ve cambio alguno, ¿verdad? Oye, ¿no será que es con la de otro? A ver, vamos a intercambiar. No es la primera vez que intercambian pipí. ¿Me ves más joven? No, están igual de joven. ¿Naste espárragos, ah? Sí, sí. Y el otro piña. ¿Qué hace? No, chorizo. Vamos a lo que sigue. Gracias, Tuse. ¿Quién es que no? Salud. Salud. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.